Música Estadounidenses, estamos junto a los manifestantes que se han congregado en respuesta a la amenaza a nuestra libertad. Esta mañana los nuevos adaptoides de IMA han retenido bajo coacción a los líderes de los principales organismos militares. Se ha desatado el pánico cuando el país se ha despertado con naves armadas sobrevolando las ciudades. Mientras el ejército comienza a movilizarse, la tensión atenaza el país. Claro, esa es mi tecnología, su base. Esperen, ocurre algo. Emergencia, actividad inhumana o atalla. Emisión de la zona inmediatamente. IMA está aquí para protegerles. Señor, llamar de auxilio de un santuario de la Resistencia en Nueva York. IMA intenta hacernos salir. Si los rescatamos, parecerá que atacamos. No importa lo que parezca. Si hay alguien que necesita ayuda, lo ayudamos. Así que haced lo que debáis. Salimos al amanecer. Capi, Pym nos ha enviado lo que tiene en Nueva York, por si quieres echar un vistazo. Estaré en el laboratorio. Voy para allá. Vamos en busca de Natacha. De Natacha. Y tenemos que ir al laboratorio tecnológico. Vamos a hablar con ella y vamos a ver lo que nos cuenta. Está bien, Nat. ¿Qué tenemos? Resulta que Pym ha estado vigilando ese cacharro desde que apareció en el cielo. Parece que nos sigue una ruta fija, así que no podemos predecir sus movimientos. Pym supone que responde a alertas de actividades de los agentes de IMA con sus propios sensores. Nos va a ver venir. Seguramente. La Resistencia nos pasará sus datos y así tendremos información de su ubicación todo el tiempo. Por lo menos contamos con esa ventaja. Genial. Prepara el Quinket. Quiero estar listo para despegar en cualquier momento. Hecho. Vale, nuevo objetivo. Mirar aquí hay un cofre. ¿Por qué no? Vamos a mirarlo. Vamos allá. Y si no pasa nada, el objetivo estará aquí. Imagino. Vale, aquí. Tiene la A. Y es esta. Vale. Este está a punto de la misión final de campaña. ¿Deseas continuar? Sí. Vamos allá. Continuemos. Vamos a por el final, chicos. Euro, compañero. A ver. Voy a elegir a Kamala. Vale. O por lo menos quiero llevar a Kamala. Creo que la mejor es la que más nivel tiene. Es la que más conozco. Y creo que, aunque no es esto, creo que puede ser la que mejor esté. Compañeros, llevo a Capitán América, Thor y Iron Man. O eso creo. De acuerdo. ¿Cuál es el plan? Debemos intentar entrar en la ciudad sin que nos detecten. Ya. Me da que tu resurrección no va a pasar demasiado desapercibida. Entonces démosles algo para mantenerlos entretenidos. Quizá un hijo de Odin. Haré caer rayos y truenos, Capitán. No llegarán ni a veros. Bueno, al menos mantienen el sentido del humor. Ahí estamos. Hay que decir que podíamos llevar a Capitán América e ir con los personajes héroes populares del juego. O ir con Natasha o ir con T'Hul. Pero bueno, nos han elegido estos personajes. No os voy a decir que no. Vamos a ir allá dándole. Y ya que me han dado esos personajes, que me los den. Elegí a Kamala porque, bueno, es la prota del juego. Y creo que va a ser... Va a estar guay. O eso, creo. Así que vamos. A ver si carga. Y vamos a ver cómo va la campaña. ¿No? A ver cómo viene el final. ¿Qué es el objetivo? Los están llamando, señor. Ponme con ellos. ¿Hola? Hay alguien ahí. Nos encontraron. Dicen que van a curarnos, pero ya sabemos a qué se refieren. Por favor, que alguien... ¿Qué es esto? Tiene una radio. No te preocupes. Os curaremos a todos enseguida. Jarvis, ¿puedes obtener una ubicación? Ahora mismo, señor. Bueno, nada, vamos. Y vámonos, moviendo, chicos. Kamala. Lo que te echaba de ellos de menos. Gracias. Ahí, vale. Genial. Eh, que le he dado. Ahí, vale. Vale, aquí no hay nadie. No hay nadie. Y eso. Pues nada, sigamos. Y vamos a ver qué tal se me da al final. Vámonos, ahí, golpeando, chicos. Hay un cofre con equipo cerca. ¿Qué queréis? ¿Una super mega Kamala? Nada, vamos por saco. Hay que decirlo, va a golpearse, ha dicho. Ahí, como veis, hay Iron Man con el traje blanco. Con el traje del... Lo diré. Con el... Solucionador. Teo. Haz tu magia. Ahí, vamos. Seguimos golpeando. Esto ha dado a golpear al final y todo. Pero está bastante, bastante bien. Así que vamos, vamos, que nos vamos, chicos. Vamos por aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Ahí va, cuidao. ¡Hora de la siesta! ¡Qué rayo más mono tengo! Ahí, vámonos. Let's go. Y a su casa. El colega, golpea. Golpea. Ahí. Esta vez, Thor va con el traje. Mirad ahí. Hay uno. O dos. Vale, a ver. Se están pegando aún. ¿En serio? A ver, ¿ahora para dónde tengo que ir? Esa es la cuestión. Hay una unidad de élite de IMA cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. ¡Bloqueadles el paso! ¡Bloqueadlo! Ya no sé dónde está. A ver, me he perdido. Realmente, es que no sé si... Golpeemos, golpeemos. Esto se está complicando, ¿vale? La cosa. Se está complicando la vida y no puede ser. Así que vamos. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Y mega golpeamos de nuevo. Ahí. Vale. Ahí estamos. Vale. Bien. Hola, amigo. Vale. Vale, para su casa. Gracias. Vale. Por favor, han estado buscando inhumanos en la ciudad. Nuestros amigos estaban de camino al refugio. Los encontraremos. Venga, ponte a salvo, amigo. De prisa. No sabemos cuántos tíos de estos hay por ahí. He localizado otra celda de contención. No me hemos permitido esto. Ahora tenemos la oportunidad de detenerlos. Vale, vamos. Ya sé a dónde hay que ir. Me voy a caer derrotando a todo el mundo. Así que, poco a poco. Vámonos. Ahí estamos. Golpeamos, golpeamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Y vámonos. Vamos a quitarnos a este gigantón de en medio. Súper mega Kamala, ¿eh? Ahí, ahí y ahí. Vale, bien. Sigamos. Por lo menos hemos salvado a alguien más. Vámonos. Por lo menos, no sé si lo han necesitado, pero bueno. Al menos, tener vida. Así que, genial. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. A ver, Thor, ayúdame. Vamos. Vamos. Ahí vamos. Bueno, pues ahora le ayudaremos Primero vamos a acabar con esto Por lo menos esa era la idea A ver Bien Muy bien No es casualidad 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 Vamos allá Genial No es casualidad 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 Pues nada, vamos allá. Mantengamos. ¡Está aquí! Escondeos hasta que llegue la resistencia. Tor, parece que vamos a necesitar apoyo aéreo. Sea lo que sea, me enfrentaré a esta nueva amenaza en los cielos. Pues nada. Náviles terrígenos en aumento. ¡Activad los respiradores! Ahí va, qué narices. ¿Qué es eso? Ah, es un avión. Parecía un monstruo mecánico gigante o algo así, ¿no? Imagino que le saltará algo. O es un monstruo gigante, aunque parezca un avión. No sé ni lo que es. Pero, madre mía, no nos... Esa máquina es el origen del terreno alterado. Ha sido modificado genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano y eliminar al huésped. ¿Mata a inhumano? No, pues mucho tiempo. ¡Hora de la siesta! Voy a intentar cacármele, pero... No lo veo muy... Muy por la labor ahora mismo. Ahí, venga, vamos. Ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, muy grande. Bien. ¿Qué me está disparando? Me gustaría saber. No tengo ni idea. Ahí, uno roto. Vámonos, otro roto. Otro roto. Otro roto. ¡Colega! Vale, poco a poco vamos quitándonos cosas del medio. O eso creo. Ahí. Vale. Ahí, vale. Estoy buscando por dónde atacar. Maldita sea. Hay que subir ahí arriba. Claro, claro está. Chicos, ya que podéis volar, podéis ir subiendo vosotros. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Hasta luego, Lucas. ¿Por aquí hay algo más que romper? Creo que no. No sé quién me dispara, ni nada. No sé quién me dispara, ni nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Lo quitamos del medio, ya está Ahí, vamos Ahí, grande Está mala Vale Vamos, vamos Vamos a ver si hacemos que se caiga esto Vale, nos faltan dos Bueno, tres Nada de guerra, nos falta la mitad de la vida Corre Camala Ahí, vale Venía Ahí A él le falta menos No fuera No sé cuántas veces he destruido toda esta zona No hay que decirlo Vámonos Y ahí Vale, genial Lutar Vale, 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 vale Vale Vale, vale Ahí, vámonos. Vale, ya sé a dónde tengo que pegar. Normalmente me tengo que quitar alguno de estos del medio. Quítate del medio. Ahí estamos. Vámonos. Ahí. Vámonos. Estamos a punto. Al final se hace un combate lento. No me dejan llegar. Realmente no sé cómo llegar. Vale. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Vale. Vámonos, vámonos y vámonos. Vale. No, 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 no. ¿Y tú, Iron Man? Un bicho volador también. ¿Me podía ayudar? ¡Vamos, chikudí! ¡Vamos, chikudí! ¡Vamos, chikudí! ¡Vamos, chikudí! ¡Vamos! ¡Vamos, chikudí! ¡Vamos! 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 No sé cómo derribar a la... ¡Vamos! 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 ... Maldita sea! No sé lo que está pasando De verdad Chicos, ayudarme Que somos los vengadores Que no soy Me gustaría llegar arriba No me están dejando llegar No sé por qué Pero no me están dejando llegar Y los otros no me ayudan Porque Thor que puede volar Podrían ayudar un poquito Ahí habéis visto Una bala detrás mía Pero es que ahora mismo No sabría decir A qué tengo que darme Yo estoy destrozando el avión Estoy intentando destrozar el avión Porque me lo podían Y ahí no lleva ni de coin Y ahí no lo haré Y ahí no lo haré ¡Bien! Tengo que saber dónde golpear. Es que no veo ningún sitio ahí. Vale, ya sé dónde golpear. Ya sé dónde golpear, pero no sé si será el último golpe. ¡Ahí estamos! ¡Grande! ¡Uf! Lo que me ha costado. Me ha costado lo suyo, eh. ¡Despejado! ¿Qué es esta cosa? Llevemos la caja negra de vuelta al Quimera. Indagaré un poco. Pues nada, indagaremos. ¿Me dejan hacer algo? Vale. Vamos a ver lo que nos cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!